Si, en buena compañía, en buena compañía ya morirá Y lo diría, tanta rebeldía, y en buena compañía terminar Y qué ironía, amantes de noche, de rivales de día Nada como estar en buena compañía Si no eres Gonzalo, esta silla está ocupada Y si eres, llegas 20 minutos tarde Vale, simpática Mira, pensaba inventarme una excusa Pero en lugar de eso, quería decirte que me alegro un montón de que hayamos quedado Y que yo creo que lo nuestro... Mira, para el carro Voy a dejar las cosas claras Gonzalo, no quiero nada contigo Lo hemos pasado bien, pero ya he visto hasta dónde puedes llegar y no es mucho Ah, mira, para lo que quieres sí que ves, ¿eh? Entonces, ¿para qué has quedado conmigo? Necesito que me eches una mano Pues claro, preciosidad ¿Dónde la quieres? Aquí He tenido una falta Me he hecho la prueba y necesito que alguien vea el resultado ¿Voy a ser padre? ¿Vamos a ser padre? ¿Como el padre no se anuncie? Dímelo tú ¿Si sale verde, qué es? No puede salir verde A ver, centrémonos Color rosa, estoy embarazada azul Soy feliz y te invito a lo que quieras Rosa Rosa reggaetón ¿Seguro? Segurísimo José Yo sé que tú no te ves conmigo Y no es un juego de palabras Pero de verdad que si quieres tener ese niño, yo voy a estar contigo Vas a poder contar conmigo siempre Dios mío, esto es lo peor que me podía pasar Tío, tío, Claudia todavía me quiere Lo he visto en sus ojos Solo que ella no lo sabe Pues eso es un problema, tío Qué curioso, ¿no? Yo encuentro el amor Y justo tú lo pierdes De verdad, tío No sabes todo lo que me estás ayudando Lo siento ¿Sabes qué pasa? Que es que veo que por fin Por primera vez mi vida se está encarrilando Voy a tener un hijo Ya solo me falta escribir un libro Y plantar un pino Bueno, eso ya lo hago todos los días Gonzalo, te recuerdo que Monse no está embarazada Eso es lo de menos Lo importante es que va a ser la madre de mis hijos Que no está embarazada Bueno, y que el bebé nazca saludable Que no está embarazada Tampoco está sorda Hay que bajar tono de voz Que está a punto de llegar Ey, ahí llega Oscar Hola, Gonzalo Pero chiqui ¿Cómo lo haces para saber siempre? ¿En qué mesa estoy? No lo sé, así es como el hígado durante años Así es, ¿eh? Pues eso se te va a acabar, mami ¿Cómo estás, mi nene? Pues creo que de vacaciones Porque no lo siento Pues claro, hombre ¿Cómo vas a sentir nada? Es demasiado pronto Es que siento como si no estuviese embarazada ¿Sabes por qué es eso? Porque tienes miedo Pero tú no te preocupes Que mientras yo esté a tu lado No te va a pasar nada malo Toma Te he pedido una cerveza Sin alcohol Ya verás cómo te relaja Toma, toma No lo sé, Gonzalo De verdad, es que yo madre Bueno, y tu padre Cambio de humor ¿Lo ves? Tú siempre has sido una tía muy risueña ¿Y ahora qué? ¿Estás preocupada? Normal Es un síntoma clásico del embarazo No te preocupes, cariño Ya verás qué felices vamos a ser juntos Vamos a fundar una familia, Montse ¡Nausias! ¡Nausias! ¡Estás embarazada! No lo sé Pero no vuelvas a repetirlo de familia Justo Claudia Si buscas a Montse está en el baño Si te das prisa todavía llegas a tiempo De seguir perpetuando la leyenda De que las chicas siempre vais al baño De dos en dos Deja a Montse Vengo a por ti Supongo que sabrás que Oscar y yo nos vamos a separar Sí, lo siento Si hay algo que yo pueda hacer Sí Irte a la mierda Quiero que sepas Que Oscar Le ha cagado por tu culpa Que has sido un mal amigo Y una mala influencia para él Y que gracias a ti Nuestra relación se ha ido a la mierda Por lo menos algo bueno voy a sacar de todo esto Que no voy a volver a verte el pelo Aunque Veo que ya se te está empezando a caer ¿Quién soy? La única persona que me taparía los ojos para hacerme esa pregunta ¿Gonzalo? Correcto Hay que ver qué gordi y qué lista es mi niña Toma, te traigo unas flores La próxima vez las pongo yo en agua Me parece que te han cambiado el jarrón de sitio Mira Gonzalo, no me andaré con rodeos Me ha bajado la regla ¡Eres un cerdo! Me has engañado Me has hecho creer que estaba embarazada Que no, Montse, que no No sé A lo mejor es un aborto A veces pasa al principio Sí, sí es un aborto Desde luego ha salido igualito a su padre